Me llamo Michael, Michael Jordan, como James, James Moore, Chicago campeón, el sexto anillo, extraordinario, sensacional. Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto. Boston Garden, se me caen las lágrimas de Emil viendo esto, de verdad. Karina Toll-Jabbar, Jabbar tiene delante de la Robert Paris, vayador dinosaurios. ¡Canasta de Duncan! ¡Canasta que va en el partido! ¡7-3, 7-2! ¡Espectacular! ¡Din siglo XXI, Duncan! Las leyendas de Alberto, una mirada nostálgica y sentimental hacia el pasado dorado de la NBA. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Leyendas de Alberto. En un programa, un episodio que voy a hablar de un clásico, del baloncesto americano, de la NBA, un jugador old school. Estamos hablando del gran Oscar Robertson, Big O, que jugó las posiciones de base y de escolta durante toda su carrera. Un base, un base, bueno, un poquito alto, digamos un 1,96, ¿no? Es un canon de base típico, bajito y habilidoso. Pero sobre todo, con esa estatura muy completo y capaz de dominar todas las facetas del juego prácticamente. Anotando por dentro la pintura, por fuera, o sea, que era capaz de posterar, capaz de anotar desde fuera. Era capaz de asistir, sobre todo, un gran asistente, pero además reboteaba mucho y, bueno, anotaba una serie de puntos por temporada cercana a los 30. Bueno, en su carrera, de hecho, promedio, bueno, hasta 26 puntos por partido. Y, sobre todo, conocido por su faceta de triple doblista, ¿no? Es el jugador de toda la historia de la NBA con más triples dobles, bueno, pues con más triples dobles acumulados. Y, bueno, pues también es ganador de un anillo de la NBA con los mil walkiebacks en la temporada 70-71. Y, pues muchas veces All-Star, hasta 12 veces, 3 veces MVP del All-Star también, 9 veces en el mejor equipo de la NBA, 6 veces máximo asistente de la temporada, rookie del año en el año 61, que, por cierto, llega a los Cincinnati Royals, sea un equipo extinguido en la NBA, en el año 60, elegido en el draft. Y, bueno, pues allí juega durante 10 temporadas sin poder conseguir el ansiado de anillo, que si finalmente llega la primera temporada que está con los mil walkiebacks, con el equipo, la franquicia de Wisconsin, consigue en el año 71, como había dicho, su único anillo. Siempre se le resistió más anillos. Se quedó cerca de ganarlos más, sobre todo por la calidad que tenía este hombre, pues era merecedor de haber ganado más, ¿no? Bueno, ahora Oscar Robinson, que tiene 76 años, nacido el 24 de noviembre de 1938, empezó a destacar rápidamente en el high school, en los Crispus Attucks, que era un equipo totalmente compuesto por jugadores de raza negra. En aquellos momentos, en los años 50, estaba en auge la segregación racial en Estados Unidos, y en el estado de Indiana, pues era extraño ver a gente de raza negra, no había demasiados en determinadas partes de Estados Unidos. Digamos, en la América Profunda, no es exactamente de Indianapolis, es del medio oeste, del Midwest, pero en aquellos momentos era una zona más bien de gente de raza blanca y había un problema muy grave, raciales, ¿no? Él siempre crece, bueno, en sus memorias cuenta que crece en un ambiente hostil de pobreza y de segregación racial, y bueno, pues tiene que superar esos problemas, superar esos obstáculos, y se acaba consiguiendo, se acaba consiguiendo ser una auténtica estrella de la NBA. Bueno, pues esa infancia también dura, cruda, le ayudó a ser quien es, bueno, luego a ser quien fue, y en el, con los Attucks en Indianapolis, pues consiguió ganar dos campeonatos estatales, de, bueno, pues en el high school, ¿no?, en el instituto, nuestro instituto aquí en España, y, bueno, hicieron historia a aquel equipo, ¿no?, además hubo una anécdota en ese sentido, que en el high school, cuando ganaron el primer campeonato estatal, no les dejaron celebrar la, no les dejaron celebrar el título, porque en la ciudad, porque, bueno, problemas que podían causar algún problema de tipo racial, ¿no?, de los blancos les molestara, y la policía lo prohibió, algo que, bueno, lógicamente sentó muy mal a la comunidad negra, y tenían que luchar mucho para, para que sus derechos y sus libertades, como personas iguales, y como cualquier otro americano, pues fueran, fueran escuchados sus proclamas, ¿no?, y pudieran vivir en normalidad, en paz, con todo el mundo. Pero, al final, bueno, gracias al baloncesto consiguió esa admiración de toda la NBA, de todo el país, también es verdad que las barreras raciales se derribaron, y, bueno, afortunadamente, pues, pudieron vivir, convivir en paz blancos y negros, ya en la época en la que estaba la NBA, digamos, en los años 60 y los años 70, y, bueno, pues él acudió al college de Cincinnati, la universidad de Cincinnati, los Birkats, y, bueno, pues, allí se quedó a las puertas de ganar un campeonato, a nivel de, en Estados Unidos, en la famosa Match Madness, llegaron a dos Final Fours, pero, bueno, en ambas fueron eliminadas, y no, no, eliminados en semifinales, y no pudieron, no pudieron conseguir, a pesar de que tenía muy buen equipo en ese momento, lo, el, la universidad de Cincinnati, pero, bueno, bueno, eh, luego con el, con el equipo profesional del, del estado, de la misma ciudad, ¿no?, de Cincinnati, pues, se quedó otra vez cerca rozando el anillo, y, al final, lo acabó consiguiendo los Milwaukee Bucks, luego, eh, hay que decir también que Cincinnati Royals se transformó en lo que ahora conocemos como Sacramento Kings, tras varios traspasos de franquicia, de sedes, la franquicia, y, bueno, pues, es el, el máximo anotador de toda la historia de, de los Sacramento Kings, el número catorce retirado por la franquicia californiana, también su número, uno de los Bucks ha sido, ha sido retirado, y, bueno, pues, es un, por supuesto, un Hall of Fame, y uno de los mejores 50 jugadores de la historia de la NBA. Eh, posteriormente a su carrera, a su carrera de NBA, pues, bueno, ha sido, vale, ha sido empresario, eh, de éxito, y, bueno, pues, también, eh, ha sido comentarista de televisión, y, ahora mismo, pues, se dedica a las manualidades, eh, trabajos de bricolaje, es una de sus aficiones en, eh, aparte de ver baloncesto, por supuesto, que sigue viendo baloncesto profesional, y, y a su universidad, ¿no?, a su mamada universidad de Cincinnati, también suele acudir a los partidos de, de jugar en casa, y, bueno, pues, eh, por cierto, eh, Oscar Robertson, que dice, que, eh, actualmente, si hubiera jugado en estos tiempos en la NBA, eh, hubiera sido capaz de, de mantener las mismas medias, tanto, de puntos anotados, rebotes y asistencias, que están en 30,3 puntos, eh, de promedio, 10,4 rebotes y 10,6 asistencias en su carrera. Tiene 181 triples dobles acumulados, el máximo que más de la historia, y, bueno, pues, él dice que si le tocara jugar ahora, pues, no duda de que, de que se mantendrían esos, eh, números y no lo mejoraría. Y, bueno, pues, eh, su, el trofeo de mejor jugador de la, no, del máximo anotador de cada temporada en el College Basketball, en el baloncesto universitario, eh, fue renombrado con su nombre, con Oscar, el Oscar Robertson Trophy, eh, bueno, pues, por su, su capacidad, bueno, pues, la leyenda, el legado que dejó, ¿no?, en el baloncesto universitario. Eh, es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, por supuesto, eh, fue elegido, de hecho, por, como el tercer jugador mejor de la historia de la NBA, de, una, una encuesta elaborada por la revista Slam, eh, entre los 75 jugadores, mejores jugadores de la historia de la NBA, solo por detrás de Michael Jordan y Will Chamberlain, y el mejor jugador del siglo XX, por, eh, la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Así que estamos hablando de una leyenda reconocida por todos, y que, bueno, pues, en su vida personal, pues, hay que decir que, eh, pues, por supuesto, se casó, se casó y tuvo, tuvo dos hijos, y, y, bueno, pues, eh, también, tiene un hombre familiar, no se le conocen escándalos, y, 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 sí que tuvo un problema con uno de sus hijos, eh, 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 perdió un riñón, eh, tuvo que, bueno, no, tenía un problema de riñón, digamos, una enfermedad, eh, extraña, un virus le afectó al, al, al riñón y le hacía, bueno, pues, tener problemas, ¿no?, y entonces él decidió donar a su, a su propio hijo, pues, eh, 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 una de sus riñón, perdón, no, no a su hijo, era su niña, eh, eh, tía, una, una de sus, de sus hijas, perdón, y, 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 bueno, pues, eh, cuando tiene dos hermanos también, y, bueno, pues, sus padres también nacieron en, o sea, se criaron las familias, sus dos hermanos y sus padres en la pobreza, como había dicho antes. Y bueno, pues después de donar su riñón a su hija tía en 1997, pues también ha sido un portavoz oficial, figura honoraria de la Fundación Nacional del Riñón en Estados Unidos y en 2003 publica su biografía de B.Cow, que bueno, pues también tuvo mucho éxito en su momento, y hay que decir que también tiene la propiedad de una compañía química, la compañía se llama Orken, basada en, bueno, está localizada en Cincinnati, en el estado de Ohio, donde creció, donde pasó prácticamente su adolescencia y su juventud, jugando en banquete universitario. Uno de sus dos ídolos, los mayores ídolos, fueron dos jugadores de los legendarios Harlem Globetrotters, Marx, Heinz y Gus Tatum. Y bueno, pues como digo ahora mismo, pues pasa su tiempo de manera tranquila, con su bricolaje y bueno, pues por último en 2007 también recibió el doctor honoris causa en Letras y Humanidades por la Universidad de Cincinnati, ¿no? Tanto por su colaboración filantrófica como su, su, su capacidad de emprendimiento, ¿no? Sus negocios, digamos. Así que bueno, es un hombre inquieto y sobre todo recordado como probablemente estamos hablando de uno de los jugadores, si no el más completo de la historia, eso es mucho decir, pero sí estamos hablando seguro, ¿eh? De, de, de uno de los cinco mejores jugadores de, de la historia de la NBA por, por su capacidad de, de dominar todas las facetas del juego, como decía antes, y, y destacar en todo. O sea, una auténtica leyenda, Oscar Robertson, que os traigo esta semana en Leyendas de Alberto, la semana que viene más, nos volvemos a ver, espero que lo disfrutéis, un abrazo, hasta luego.